Córdoba, España, es una ciudad con una historia y un legado enorme. Sus edificios son testigos del paso del tiempo y de que han dejado huella a través de la historia, su mezquita catedral en verdad impresiona. Es una síntesis de la cultura y uno de los monumentos más bellos del planeta. Los seres humanos en todo el planeta caminan, viajan, encuentran, conocen, admiran este gran territorio, asiento de la humanidad.